Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Padre alegre está El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios En el Josi La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan que tú eres santo El cielo adora y todos gritan que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra, cielo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo Se escuche Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo La tierra canta, el cielo adora y todo gritan que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Santo, santo Santo, santo Tú eres el único digno Digno Se escucha Se escucha Oh olvida Oh! 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 ¡Dale ese aplauso!